No es el concurso Mira Quien Baila, aunque lo parece. El desfile de Jean Paul Gaultier en la Semana de la Moda de París fue toda una fiesta con coreografía incluida. El diseñador confesó inspirarse en este programa de televisión con versiones en varios países como pretexto para mostrar sus creaciones. Y hasta contrató a un singular jurado, con la actriz Rosy de Palma a la cabeza. Desde rock y pop hasta ritmos latinos y hip hop acompañaron cada una de las prendas que guardaban relación con la estética de la música, como las chaquetas de cuero de gris o un vestido de tiras con destellos en una pieza de tango. Uno de los grandes momentos fue cuando sonó el tema Carnaval de Celia Cruz, junto a la colección de estampados elaborados con minúsculas flores. Destacaron en el desfile los shorts de primavera-verano, los brillos metalizados y las capas de tules rosas que se movieron con vuelo sobre las piernas. Al finalizar, como no podría ser de otra forma, la pasarela se convirtió en una gran pista de baile. ¡Suscríbete al canal!